Te necesito aquí mañana temprano. Ahora soy gobernador. No puedo ir nada más solo porque me truenan los dedos. Te vienes mañana aquí temprano. No te suelto que parte, eres un muer de almohadas. Mira cómo ha hecho. ¿No vamos a seguir o qué? Haciéndonos más fuerte. Es la única manera que mantenemos a salvo del cabo. Corre un gran peligro si te va para la playa del Carmen. Puede ser fatal, Pavo. Ya tienes que ver esto. Localizamos al cabo, pues. Tenemos que darle a la madre. El cabo no sabe que lo tenemos en la mira. Necesitamos recuperar el video. No te deshiciste del video donde estás matando a tu esposa. ¿La vas escuchando, Mayra? ¿Por qué sigues respirando? Mátala con tus propias manos. Tengo muy claro quién es el bueno y quién es el malo en este pinche cuento. ¡El malo del cuento! ¡Te lo abruja! Estamos ofreciendo cinco millones de dólares. Aurelio Casillas. Ofrezco el triple. Me traen a este pinche güero. No nos hagamos tontos. Desde que nos vimos, nos tenemos ganas. ¿Es una mujer enferma en un lugar de lujo? ¿Es ese? ¡Ese! Guárdeme ese video con su vida, ¿ok? ¿Qué fregados estás haciendo aquí? ¿Puedo quedar a vivir contigo? ¿Puedo preguntar quién es este morro? ¿Él es Leonardo? ¿El otro hijo del Chema Venegas? ¿Ya usted lo dejaría vivo, compa? El problema es que si yo te dejo vivo, no puedo poner el ejemplo, cabrón. No hay igual que en qué anda el Casillas, te volvamos a regresar al business. Le partimos la madre a este perro, mi jefe se levanta, pero de la contentura, vato. Tenemos que desaparecer a este hijo de su puta madre para estar tranquilo. ¿Qué está pasando, Greñas? Acaba de empezar el ataque, Rutile. ¡Lo van a matar si no hacemos algo por él! ¡Ya tocó! ¡Puntamos! Ahora sí ya voliste pura verga. ¡Gracias!